El movimiento magisterial de Coahuila espera que en días próximos la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva desechar la admisión de la controversia constitucional promovida por el gobierno del estado que derivó en la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. El maestro José Luis Ansúrez García dijo que lo anterior podría darse debido a que el proceso de Coahuila ante la Suprema Corte de Justicia es completamente similar al que llevó a cabo el gobierno de Chihuahua. El profesor recordó que esta semana estuvieron en Ciudad de México con el fin de hacer el planteamiento de la defensa y en lo particular para hacer la exigencia de que se entregaran en Coahuila y Chihuahua los libros de texto gratuitos que diseñó la CEP federal. Por último dijo que también visitaron la Cámara de Diputados a fin de solicitar un punto de acuerdo a los legisladores morenistas que los atendieron, dirigido hacia ambos mandatarios estatales, y posteriormente se trasladaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.